Música Hola que tal, bienvenidos a Simonuca con Mosca Hoy día estoy haciendo un video porque una persona, un suscriptor del canal Preguntó de como elegía mis cañas para salir a pescar Bueno, la respuesta es que las cañas que utilizo normalmente Aquí en el norte al menos, son las que ven en este rack Por lo tanto para mí es fácil poder tomar una caña y partir a pescar En términos generales, las cañas las selecciono por el tipo de pesca y el tamaño del río en que voy a estar Y en detalle, o lo que más afecta mi decisión de selección de equipo No es el peso de la línea, etc. Sino que es el tamaño de la mosca que voy a utilizar Como pueden ver aquí en la tabla que estoy poniendo acá al lado Hay un rango de moscas para las cuales es adecuada un peso de línea Que a su vez nos indica que caña y que garra de utilizar Las líneas o el lanzamiento de la pesca con mosca se hace con la línea La línea tiene una masa y esa energía que transmite esa línea Está diseñada para lanzar cierto peso O sea, la energía que tienen puede lanzar hasta cierto peso Por lo tanto, el tamaño de la mosca influye que tanto pesa la mosca en términos generales Y por lo tanto indica el número de líneas que voy a utilizar y por lo tanto la caña Ahora bien, todos sabemos que hay cañas de distintos tamaños Y tiendo a elegir una caña, digamos, de 8 o más pies cuando ninfeo Sin embargo, no es una regla que debe estar escrita con fuego Yo usualmente ninfeo con, por ejemplo, esta caña que es una número 2 de 6 pies Y no tengo problema Sin embargo, obviamente, es más fácil con una caña más larga No solamente por temas que tienen que ver con la física Sino que también porque una caña más larga permite mejorar la corrección de la línea en el agua Que es lo último que se debe hacer Porque idealmente la corrección de la línea debe hacerse en el aire Entonces, como les decía Aquí mantengo el stock de cañas que normalmente uso En el sector en que estoy, porque los ríos son bastante pequeños Muchas veces también la elijo para probar porque me gusta Finalmente, todo este tema de la pesca con mosca Entiendan que no es un tema de lo que dicen los libros Sino que es un tema de cómo lo disfrutan ustedes en el río Rompan las reglas, disfruten bien de un buen día de pesca Con la herramienta que mejor conoce Hay gente que obviamente no tiene cañas Yo debo tener, no sé, unas 20 y tantas cañas Pero las que más uso en este sector son las que ven acá Para mucha gente, cómo elegir la caña antes de salir al río no es tema Pero dado que un forero preguntó Esta es la respuesta Finalmente no es que sea ciencia de la NASA Sino que, como indicaba, el tema del tamaño Influye para el ninfeo En el caso del ninfeo uno prefiere una caña más larga En el caso de pescar mosca seca También, entre comillas, por el tema que les mencionaba Que es más fácil hacer correcciones de línea en el agua Sin embargo, si es que uno se hace bueno En la utilización de una caña número 6, por ejemplo Esos detalles se minimizan Mucha gente también está al mito de que con una caña muy corta No se logran buenas distancias Con una caña de 6 pies Normalmente uno logra lanzar 30 a 35 pies de línea Sin problemas y cómodamente Por lo tanto, finalmente No depende de la herramienta Sino de la persona que utiliza la herramienta Espero que este video haya contestado la respuesta del suscriptor del canal Si no la contestó, por favor, déjenme sus comentarios acá abajo Si es que quieren que toque algún tema más en detalle Lo puedo tocar Y como dije, y para resumir Primero, el tamaño de las moscas que voy a utilizar Determinan la línea Y después, después de terminar la línea Selecciono el largo de la caña A veces lo hago No porque vaya a usar ninfa Sino porque me gustaría Elegir, no sé, una caña número de 6 pies Solamente por divertirme Por pasarlo bien en el río Otras veces selecciono una caña de 7,6 o de 8 pies Por la misma razón Hay veces que voy al río solamente para disfrutar Estar ahí Otras veces voy al río para estar Con un desafío Por ejemplo, hay veces que digo Ya, hoy día voy a ir a pescar solo con mosca seca Y en ese caso, tiendo a utilizar Elegir una caña entre 7,6 pies y 8,6 pies Si es que voy solo a limpiar Elijo una caña más grande Una caña más chica Si es que, no sé Si es que estoy con ganas de cantidad sobre calidad Tal vez elijo una caña un poco más corta Los ríos acá, uno los puede cruzar saltando de un lado a otro Por lo tanto, una caña larga tampoco es más justificada en esta zona Es un punto importante que también pueden tener En consideración Bueno, denle like si les gustó el video Compártanlo con sus amigos No olviden de dejar sus comentarios Si quieren que toque o profundice en algún tema Será entonces Hasta una próxima oportunidad